No te la nace El tímpano no quiere morir El tímpano me pide más Las pocinas se van a partir Y el carro me quiere total La rompe carro Que suena boom 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 Redumba el barrio La acera boom 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 La calle rajo Dembo y bajo Revienta arriba Tiembla debajo La rompe carro Que suena boom 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 Redumba el barrio La acera boom 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 La calle rajo Dembo y bajo Revienta arriba Tiembla debajo En mi equipo va sonando La madre de los dembo Si así suena en mi equipo Imagínate el autoshow Esto va a ser que tiemblen Todos los booties en bikini Si no le gano ahora Como quiera Tengo el winning Oh Ponte lista No te resistas Sigo rompiendo Todos los récords En la pista Oh Floditroso Alborotoso Me llaman El rápido y furioso Todos mirando Todos mirando Como se ve los real Cuando paso Dicen boom 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 Como riflear Pásame por el lado No seas solo Tú y mi galácte Me he metido el turbo La rompe carro Que suena boom 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 Redumba el barrio La acera boom 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 La calle rajo Dembo y bajo Revienta arriba Tiembla debajo La rompe carro Que suena boom 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 Redumba el barrio La acera boom 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 La calle rajo Dembo y bajo Revienta arriba Tiembla debajo Go Esto lo hice pa' los clubes La radio y el youtuber Piensa que esta es la disco Tras que mi carro se sube Todo el mundo me pregunta Que tu tienes en el baúl Un equipo que te azota Con una 40 full Old school Como ando en la new school El daddy la leyenda El 23 de los Bulls 5,6 Los mató desde el novato Mis aros son COVID Porque miden 24 Seguilla Ella me dice que es 0 milla Pero como acelera Si le voy a la tablilla Dejamos el estéreo Con cintas amarillas El bass suena doble Marroné y marroné y martilla El bago no quiere morir El timpa no me pide mas Las bocinas se van a partir Y el carro me quiere flotar La rompe carro, que suena bum 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 bum, retumba el barrio La acera bum 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 bum, la calle rajo, te muevo y bajo Revienta arriba, tiembla debajo La rompe carro, que suena bum 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 bum, retumba el barrio La acera bum 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 bum, la calle rajo, te muevo y bajo Revienta arriba, tiembla debajo ¡Go! ¡Doc de la NASA! Gracias por ver el video.